En el año 2002, las fuerzas especiales llegaron a mi vereda donde yo habitaba y fui desplazado. Entonces, después de un tiempo, acudí a la unidad de víctimas para contar mi caso y en busca de una ayuda para mí y para mi familia. La ayuda que recibí fue, ha sido una capacitación para un proyecto productivo donde nos ofrecieron y yo lo acepté con gusto para tener una mejor propuesta de vida para mí y para mi familia. En las capacitaciones estuvo vinculada ACR y la unidad de víctimas. Entonces, mi compañero Luis pertenece a la entidad de ACR. De ahí de donde nace la amistad, porque yo y él siempre estuvimos en las prácticas, en clases, en los trabajos que nos dejaba la profe. Desde ahí nació la amistad y hasta hoy nos hemos llevado muy bien. Yo lo conocí a él porque me pareció una persona que es chévere. Estuvimos todo el curso juntos. Me contó muchas cosas de lo que le pasó, cómo fue desplazado. Entonces, ese momento que se da esa reconciliación y hubieron cosas que ellos cuentan, como lo que les ha pasado, como nosotros los victimarios que hemos hecho eso. Entonces, uno a veces reflexiona, cosas que se agarra a pensar de lo que ha estado mal, de lo que uno ha hecho. Entonces, como que dicen, no. Buscar la forma de hacerlo bien para poder, en cuando sea, hacer algo para reparar a las víctimas. El proyecto es sobre la comercialización y producción de huevos en gallinas ponedoras, donde se vincularon varias entidades y eso fue lo que a uno le llamó la atención y todo lo que nos ofrecieron estuvo bueno, por eso decidí vincularme a estas capacitaciones. De aquí a tres años el proyecto lo queremos ver más fortalecido y con estas entidades que yo sé que nos van a apoyar. Entonces, no solamente a las mil gallinas y queremos meter antes que en tres años ya tengamos unas cinco mil.